Soy miembro activo del Comando Campaña de la Parroquia Germán Ríos Linares, en enlace con la Universidad Rafael María Varal. Soy miembro del Gran Polo Patriótico, soy personal jubilado de la Universidad Rafael María Varal. Nosotros apoyamos las medidas que está estableciendo Nicolás Maduro, porque nosotros apoyamos el crecimiento que podemos lograr con este avance. Todo aquel que esté dividiendo en este momento está jugando al imperio, y por eso, como empleada universitaria, como empleada de esta gran universidad, de esta alma mater centrada en esta cabina histórica, tengo que decirlo, que los llamo a la disciplina, que los llamo a la unidad, que los llamo a la construcción y a de verdad tomar ese moral de sueños de Chávez y convertirlo en una realidad, en un voto efectivo, en un comando familiar, en un comando, en un uno por diez, en todo aquello que permita que ganemos. Esta es una patria donde se ha ganado, la victoria socialista se ha obtenido a través de las elecciones, a través de las votaciones. Así que los estoy invitando a hacerse realidad. No les estoy invitando a que se vista de rueda, sino a ver la realidad, a ver la construcción de este tiempo con Félix Bracho y a compararla con el pasado. Unidad y más unidad. Unidad, lucha, batalla y victoria. Chávez vive la lucha, sigue. Carlos Nava, profesor de la Universidad de Reformario Baral y además jefe de campaña del comando Bolívar Chávez de la parroquia Ambrosio. Hoy nos encontramos en la sede de la Secretaría Rectoral con la profesora Oda González y un equipo de docentes, empleados y obreros de esta universidad, dándole primero una felicitación desde nuestro corazón a todos los estudiantes que hacen vida en nuestra universidad y en todas las universidades del país. Además de darle un apoyo desde un colectivo universitario a nuestro alcalde Félix Bracho que es el alcalde que más ha hecho por Cabima. Invitamos a todos los profesores, empleados y obreros al acto que se realizará el 23 de noviembre en la Biblioteca de los Laureles, incluso a los consejos comunales que nos acompañen para esa actividad donde contaremos con más de 600 empleados de esta universidad, entre docentes, obreros, empleados administrativos y estudiantes. Los invitamos a todos, Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. Buenos días. Mi nombre es Oda González, Secretaría de la Universidad Rafael María Varal. Verdad que estoy muy contenta dirigiéndome a los estudiantes universitarios en su día. Estamos un grupo de profesores, hay personal administrativo, personal obrero, hay estudiantes, verdad, exalumnos de la universidad, que nos están acompañando en esta histórica lucha. Haciendo un llamado a que ellos sean los que formen parte de este co-gobierno, pero también que nos ayuden a impulsar. Yo decía hace un rato unas palabras de Jorge Rodríguez, donde decía que los estudiantes solo no pueden hacer la revolución, pero también es imposible hacer la revolución sin ellos. Para qué les digo esto, para que se unan a esta lucha, una lucha sincera, una lucha donde nosotros asumamos todo la responsabilidad de continuar con todos estos ideales que nosotros tenemos ya desde hace 14 años, desde hace muchos años, pero estamos colocando el tiempo histórico desde la cual asumió nuestro presidente Hugo Chávez. También tenemos una actividad el día sábado, que la hemos unido a esto, a esto del Día de los Estudiantes, donde nos concentraremos en los laureles, el día 23 a las 10 de la mañana, para darle el apoyo de los universitarios a Félix Pracho. Es un alcalde aquí de Cabima, de la cual los cambios son notables, por supuesto, lo vemos nosotros, que somos los que estamos apoyando, y todo aquel que no quiera verlo, es porque realmente sus intereses se lo impiden. Hacemos un pronunciamiento, como dije yo, en nombre de Oda González, acompañada de mis amigos profesores, de mis amigos empleados, y yo sé que muchos no han estado, y dimos el día libre para las actividades académicas, más no para las actividades administrativas, no nos están acompañando, pero sí están unidos a este pronunciamiento. Esto no es solamente el día 23, el apoyo es irrestricto para todo este proceso, para todas estas políticas que desde la alcaldía, primero desde el gobierno nacional y después desde la alcaldía, para el municipio se van a consolidar. Muchas gracias. ¿Qué les informó? La Guacamaya TV. En acción. ¡Gracias! Gracias por ver el video.